Usted había dicho que quizás no le gustaba mucho la idea de que tomara auge el libro digital, en formato digital. Bueno, mi esperanza es que no desaparezca el libro impreso, el libro de papel, que coexista con el e-book, porque creo que la pantalla, la tableta, no es solamente un soporte, sino también un medio que influye mucho sobre el contenido. Y también le preocupa que la literatura se convierta en una herramienta superficial. Me temo mucho que si la literatura empieza a ser escrita solo para las pantallas, se trivialice, se frivolice, que es un poco lo que ha ocurrido con la televisión. En Estados Unidos, los libros digitales alcanzan ventas importantes. De hecho, una de las librerías más reconocidas, Bars and Nobles, comercializa libros digitales en español con mucho éxito. Muchas obras no se encuentran en las librerías físicas, y un buen sustituto son las ventas por Internet, cuyas descargas son más rápidas y más baratas, asegura este gerente editorial. Hombre, si va a abaratar el libro, pues me parece muy bien, eso es una buena cosa, desde luego, ¿no? Pero las razones, como le digo, creo que son bastante importantes para que el libro de papel sobreviva en la época del mundo digital. Este es un libro de Gwen, que ganó un premio... Nicolás Canelos es director de Arte Público Press, la editorial de libros hispanos más antigua de Estados Unidos, ubicada en Houston, Texas. Según él, lo que le espera el libro de papel ya está escrito. Yo estimo que en un futuro no tan lejano, muchos libros no se van a publicar en papel. Va a ser mucho más fácil para la gente conseguir un libro, y va a ser menos costoso, porque no hay que pagar todos esos costos de papel, envoltura, flete, correo, todos los costos asociados con un artefacto. El formato digital va ganando cada vez más adeptos, de eso no hay duda. Son los más pequeños los consumidores de las pantallas. Desde hace varios años, autobuses como este visitan las escuelas de todo el país. ¿Están libres o tienen un costo? Todo lo que se necesita es una tarjeta de una biblioteca pública y listo. La descarga de miles de títulos de libros es gratuita. De acuerdo a Dan Conahan, con la empresa Digital Mook Mobile, lo que hace su empresa es reforzar el interés en la lectura de una forma diferente a la tradicional. Entonces, habría que esperar si en el futuro, o en el presente, si se quiere, el libro digital reemplace definitivamente al de papel. Para Vargas Llosa, todo depende de nosotros. Pero digamos, la historia no es algo fatídico, la historia depende mucho de nuestras decisiones, de nuestra voluntad. Y si nosotros creemos que el libro de papel debe coexistir, hay que crear lectores de libros de papel desde las escuelas, en los hogares. Y como le dije, mi esperanza es que pueda haber una coexistencia y que el libro de papel no desaparezca, porque creo que podría empobrecerse mucho el contenido de la literatura.